Música Mañoso de mierda Qué ganas de hacer volar a estos acosadores Pero este problema lo voy a tratar de otra manera Música En Lima, 7 de cada 10 mujeres Sufren de acoso sexual callejero Los hombres que lo hacen Creen que es un man menor Vamos a demostrarles que están equivocados Everlas presenta Silvan y a tu madre Detectamos a continuos acosadores en las calles Convocamos a sus madres Les explicamos la gravedad del caso Y accedieron a participar Las maquillamos, las rejuvenecimos Y les cambiamos el look El resto, véanlo Ey, la cámara, que enfoque, que no se meta Ya anda avanzando Qué rico calzón Renzo Ahora pues ¿Mamá? Ay, mamá Renzo, ¿qué te pasa? O sea, que era verdad lo que me habían dicho Qué verdad, qué verdad Era verdad ¿Qué les dices? ¿Es un grosería a las mujeres? No, no es ninguna grosería ¿Cómo no? No es ninguna grosería ¿Qué has escuchado? Es un juego Ah, es un juego No, no es lo que me has dicho Karina Pensabas que eras Karina Ah, o sea, que a Karina sí le habla de esa manera No, digo Yo no sé lo que hago así Ningún código No seas cínico No seas cínico Grito lo que me da la gana No, pero no puedes gritar No puedo creerlo Y además nunca te viste así ¿Crees que estás pegando la del vacancito, no? Cuando todo el Perú Alguien se lo están mirando ahí Pero eso es el motivo Esa es la razón Las mujeres nos vestimos como nos No, la gana No, 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 no No, 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 no Para meterle una cachetada a este concha No hago eso en la calle, mamá No hago eso en la calle Vamos a la casa Tranquilita, mamá Vamos a la casa No puedo creerlo Te juro que no puedo creerlo Por favor Ah, ¿qué tal chanjote? ¿Julio? Qué bonito, ¿no? Ah Sácate la peluca y cágalo, el huevón Mira, pues Mamá, ¿qué? ¿Qué estoy disfrazada? ¿Qué estoy disfrazada? ¿Cómo que hago disfrazada? He venido a aserciorarme Que realmente estás molestando a las mujeres ¡Au! ¿Qué estás haciendo? Bájale, vos Estás bajando No es imposible Graciosito y chistosito Con todas las mujeres ¿Cómo estarás bastidiándolas y molestándolas? ¿A qué no te da vergüenza? ¡Au! Básame el jefe ahorita Y me va a botar A mí no me interesa tu jefe No, es un grandísimo Yo me sigo, yo me sigo El del carro, miren Dos años, ¿no? Me interesa de mamá ¡Hijo de miércoles! ¡Perdón! Si eres un acosador No esperes que te hagamos acosar a tu madre Para empezar a respetar a las mujeres Más de 10 millones de mujeres peruanas Son víctimas de acoso Difunde este video Para que este mensaje llegue A todos los acosadores Que están a tu alrededor Ingresa a www.silveatumadre.com Y entérate como tu participación Será valiosa Everlast ¡Defiende tu mundo!